Yo, te he olvidado cuantas veces he pescado En cada canción yo quiero dejar bien clamado Que Jesucristo es mi descanso Cada día quiero recordarlo, no olvidarlo y aplicarlo Él me ha dado vida eterna, pero miro mi carne y veo una lucha profunda interior Sobre las cosas que te desagradan Tengo una batalla bien dura en mi corazón Porque a la vez quiero agradarte Y sé que es simple decir con la boca más duro de hacer Pero dispuesto a pagar el precio de seguirte Tú dices si alguno quiere venir a mí, tome su cruz y sígame M aquí señor quiero servirte No por lo que me pueda dar materialmente Me ha dado lo mejor, me ha dado a su hijo Jesús quien se entregó en la cruz para darme la unión con Dios ¿Será que de él me quejaré yo? ¡Claro que no! En Cristo estoy, caminando voy, en medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer En Cristo estoy, caminando voy, en medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer Y cada vez que nos excusamos por nuestro pecado Estamos culpando a Dios El pecado nunca es culpa de Dios Ni es la culpa de una persona o circunstancia que Dios trajo A nuestra vida el excusar el pecado Ponentela de juicio a Dios por algo que solo es nuestra culpa Si decides castigarnos porque lo merecemos No confíes en tu buena intención, no te confundas Que el pecado viene y te derrumba Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Hasta que lleguemos a la meta Que el pecado viene y te derrumba Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Hasta que lleguemos a la meta En Cristo estoy caminando, voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer En Cristo estoy caminando, voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer Desde la gloria del cielo, el Cordero de Dios Al Calvario humillante bajó Y esa cruz tiene para mí atractivo sin fin Porque en ella Él me rescató En esa cruz padeció Él por mí Allá murió mi Jesús para darme el perdón Y yo me alegro en la cruz De ella viene gracia y luz Para mi santificación Yo aquí con Jesús la vergüenza de la cruz Quiero siempre llevar y sufrir Él me viene a buscar y su segunda venida no tardará Tan lejos de Dios te conduces Y crees que alejándote de Él conseguirás honrar su divinidad Pues no es así Muchos adoran otras deidades Ignorando a la única deidad que los creó Aquel Dios grino que pone a funcionar sus atributos Sin que ellos tengan algún conflito entre sí Que bendita y santa perfección la de Dios Muchos adoran otras deidades Ignorando a la única deidad que los creó Aquel Dios grino que pone a funcionar sus atributos Sin que ellos tengan algún conflito entre sí Que bendita y santa perfección la de Dios En Cristo estoy caminando voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer En Cristo estoy caminando voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer Pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer Sí, pero sé que sí